hola amigos y amigas bienvenidos a otro episodio de las trufas mi nombre es santiago más conocido como el de las trufas ustedes son los trufans el día de hoy vamos a hacer una receta increíblemente deliciosa que sirve como acompañamiento para un almuerzo o puede ser un snack en la tarde si son bien dragones como yo son unas papas con salsa de tocineta en realidad los ingredientes son muy fáciles de conseguir y en cuestión de 20 30 minutos las tenemos listas no siendo más está la lista de ingredientes que vamos a usar hoy esta es la lista de ingredientes que vamos a usar hoy como siempre pueden parar el vídeo aquí o los pueden encontrar abajo en la cajita de descripción junto a mi instagram y mi tiktok yo estoy usando tres papas grandecitas como estas unas tres cucharadas de mayonesa una cucharadita de mostaza esto es completamente opcional pero aquí tengo unas dos cucharaditas de salsa soya y tocineta ustedes deciden cuánto usar yo voy a usar unas tres o cuatro lonjitas no siendo más vamos a empezar vamos a empezar por hacer las papas que es lo que más se demora primero tenemos que pelarlas ustedes pueden hacerlo con un pelapapas o con un cuchillo que es como lo hago yo hagan lo que quieran yo no soy su papá simplemente pelamos las tres de esta manera estas papas les damos una lavadita y ahora las vamos a cortar en bastones de esta manera sacamos rodajas más o menos de un centímetro de grosor y estas rodajas sacamos bastoncitos que nos quede algo así listas las papitas las ponemos en una ollita con agua salecita y las vamos a cocinar no demasiado porque esto va a tener dos cocciones o ustedes pueden hacerle solo una como ustedes quieran pero yo las voy a cocinar primero aquí luego las paso al airfryer para que queden crocantes por fuera entonces las vamos a cocinar solo unos 10 minuticos desde que el agua hierva entonces aquí tenemos cocinando las papitas también vamos a listar un sartén donde vamos a hacer la tocineta o el bacon o como le digan simplemente lo ponemos a calentar sin grasa ni nada la tocineta ya tiene la suficiente grasa para cocinarse en ella misma y como les decía al principio aquí ustedes deciden cuánta hacer yo voy a hacer unas cuatro lonjitas para que haya suficiente para la salsa y para decorar al final simplemente las ponemos aquí en el sartén caliente dejamos que se doren bien aproximadamente unos dos minutos por ese lado les damos la vuelta y lo dejamos otros dos minutos le damos la vueltica y lo dejamos dorar otros dos minuticos y una vez bien tostada por ambos lados la vamos a retirar del fuego a una tabla ahora vamos a picar bien pequeñita esta tocineta pueden apilarlas una encima de otra como les parezca más fácil simplemente cortamos hacia un lado y podemos repicar un poquito de esta manera algo así queremos que quede vamos a dejar esto de lado por ahora y vamos a preparar la salsa para eso vamos a adicionar la mostaza sobre la mayonesa agregamos la salsa soya que de nuevo es opcional incorporamos bien las tres cosas va a pasar esto un recipiente más grande porque creo que me quedó chiquito vamos a adicionar también la tocineta pero no toda vamos a adicionar más o menos tres cuartos de la tocineta que tenemos y dejar un poquito para decorar al final incorporamos bien todo nos tiene que ir quedando algo así y esta tocineta que sobró la voy a guardar para decorar ahorita al final no se lo pongo ya para que no quede blandita quiero que esto que guardamos sea el crocante de la salsa lo vamos a dejar de lado esta salsa porque las papas ya deben estar como vemos aquí están blandas de hecho se están desarmando un poquito entonces vamos a apagarlas y a sacarles esta agua y de nuevo ustedes se podrían comer estas papas ya así ponerle la salsa y listo pero a mí me parece más interesante que sean blandas por dentro y crocantes por fuera entonces le vamos a hacer una segunda cocción yo la voy a hacer en air fryer pero ustedes la pueden hacer en fritura o en el horno también aquí tengo mi air fryer voy a poner las papitas aquí en la bandeja también pueden probarlas a ver si les falta sal les pueden poner un poquitico de sal aquí también antes de la segunda cocción y simplemente las voy a mandar a la temperatura más alta que permita el air fryer estos son 400 fahrenheit o 200 celsius durante unos cinco minutos simplemente para que tengan una corteza exterior una vez pasada ese tiempo cuando las papitas estén así y suenen así quiere decir que ya están simplemente las vamos a servir acompañando con nuestra salsa decoramos con la tocineta que quedaba no queda más que comer y ser muy muy felices amigos y amigas muchas muchas gracias por ver este vídeo estas papas quedaron una locura vean esta belleza esta salsita es una locura vean esto y oigan esto un susto súper estrella aquí atrás tengo un ayudante que quiere papas también ven ana te va a ser famosa muy bien muy bien de verdad queda una belleza y sobra salsita para mucho más que esas papas la pueden guardar en la nevera y se la comen al otro día melo muchas gracias por ver el vídeo una vez más mi nombre es santiago más conocido como el de las trufas ustedes son los trufans si hacen la receta mándenme fotos por instagram si me quieren allá y en tiktok me ayudan un montón salgo como el de las trufas en todas las redes y sin más nos vemos en un próximo vídeo bye bye